¡Hola Popit Donkeys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En el vídeo de hoy, veremos que otra vez con los Popitines. ¿Qué pesadas con los Popitines? Es que nos encantan, Triana. A mí me encantan los Popitines. Y más este, porque tiene aquí, que se hace así. Y bueno, con Popitines, con Dolinola, ¿qué se hace? ¡Popit de Chuche! Pero mami, lo primero va a ser lavarnos las manos y los Popitines. Vale, venga, pues vamos a lavarnos las manos. Pero Triana, ¿en serio? ¿Tú crees que esto no va a salir bien? Porque encima lo tenemos que meter a la luz. Porque es que no es por nada. Pero te recuerdo que en el último vídeo que dejamos aquí arriba, que hicimos Popitines de chocolate, pues no nos salió muy bien. Bueno, pero con Gominol, a lo mejor sí. Y lo vamos a meter al microondas, el Popit. Al microondas, que no tenemos ni idea, ¿eh? Si se puede meter el Popit al microondas. Veremos y no volvemos al día en la parda. Vamos a lavarnos las manos, que es lo más importante siempre antes de tocar comida. Y los Popitines. Hay que limpiarlos bien. Así que vamos a lavarnos las manos. Bueno chicos, lo más importante, lavarnos las manos. ¡Muy bien! 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 Bueno chicos, ya nos hemos lavado las manos. Y vamos a empezar con estos ositos. Ositos de chuches Madre mía ¿Cuánto tiempo hace que no comemos de esto? Un montón Son super chicas, tienen dos colores Mirad que colores Mirad que colores Si estuvierais aquí Wow, mirad que chulada Wow, una montaña de ositos Tomar, tomar chicos Os invitamos Venga, y vamos a empezar Rellenando los pop-its Con ositos No hace falta meter uno en cada Porque esto cuando se deshace Se hace más grande Lo guay es poner, por ejemplo Uno de cada color, así cerca Porque si no vas a salir todo Justo lo que estaba diciendo Mal, Anderita Mal, pues uno verde Uno amarillo, así Bueno chicos Y ya hemos terminado De poner todas las chuches En el pop-it Mirad que chulada Que bonitos, eh Y ahora la duda viene ¿Podemos meter el pop-it con las chuches en el microondas? Con el comentario por Instagram Pues no lo sabemos chicos No sabemos si podemos meterlo Pero lo vamos a intentar No sabemos lo que va a pasar tampoco Así que vamos A empezar con el de Triana Porque si se... Porque es que siempre con el mío tenemos que empezar Y al final siempre... No, primero el tuyo Que la última vez Empezamos con el tuyo Y si sale mal Pues sale mal el tuyo Pues no, que salga mal el tuyo Venga, vale Coge el mío Es que siempre sale el ganando, eh Madre mía Es que tengo miedo Venga Tengo muchísimo Pero que muchísimo Venga Y Triana Mete el pop-it en el microondas Oh my god ¿Lo veis? Que bonito Adiós ositos Os vais a derretir Y vamos a ponerlo Y a ver que pasa Vamos a meterlo Chicos Un minuto, eh Un minutito Y si no... Ya ves Y tenemos que estar ahí vigilando muy bien ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede pasar Y si en un minuto Puede estar deshecho No puede estar deshecho Triana Tú eres la vigilante, ¿vale? No voy a quimar ¿Cómo que cuándo no? Tampoco No Un poquito ¿Qué es eso, Triana? Es que me asustas, Triana Me asustas Bueno, cuéntase Bueno, falta ya poco Bueno, Triana Mientras Cuéntanos un chiste ¿Qué le hizo un pato a otro pato? Estamos empatados Aunque no lo creáis ¡Mira! ¡Y sale espuma! ¡Hola! ¡Sale espuma! ¡Abre la mano! ¡Mira, chicos! ¿Cómo huele a quemar? ¡Mira un poco! Creo que esto, Triana Va a salir súper bien Aunque da una, ¿eh? Aunque da una Vamos a meterle un poquito más A ver, ¿eh? Mirad, chicos Mirad, ¿eh? ¿Cómo huele a quemar? ¡Esto va a salir fenomenal! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Pues no lo toques Porque eso tiene que quemar Vamos, como los locos Porque eso tiene que quemar Vamos, como los locos Porque eso tiene que quemar Vamos, como los locos Mirad, chicos, ¿eh? Y nos han faltado Cinco segundos Cinco segundos solo Vamos a ponerlo en un plato ¡Me quema, me quema, me quema, me quema! ¡Oh! ¡Oh, my God! Pero si lo estoy diciendo, Triana Que no se toque Que te quema Aún tengo el dedo ardiendo ¡Uf! He cogido un poco ¡Uf! Ni lo he podido probar Los niños Siempre tenéis que hacerle caso A los adultos ¿Vosotros lo habéis escuchado? ¿Se lo he dicho que sí? ¡Sí! ¡Lo he dicho! ¡Sí! Esto no lo puede hacer un niño, Triana Esto siempre tenéis que estar acompañados De un adulto ¡Hala! Mirad, qué chulos Se han deshecho por completo, ¿eh? ¿Veis? Pues sí Se han deshecho por completo Imaginares el mío, chicos Hombre, claro De colorines Por eso he puesto primero el tuyo A ver, que no se ve con tu mano ¡Oh! Mirad, parece queso fundido ¿Lo veis? ¡Ay! No ha llegado ¡Oh! Mirad ¡Uf! Se te queda pegado ¡Eh! ¡Ay! Me ha quedado el pelo Se me ha llenado de chuche Y ahora, chicos Vamos con el pulpo de Triana Yo me estoy hartando A mojarme el dedo Porque quema más esto Claro que quema No lo recomiendo, ¿no? ¿Qué recomiendas? ¿Hacer qué? Lo que he hecho yo ¿Eh? Mirad, aquí están los naranjas Con los naranjas Triana se le va a quedar súper chulo Porque yo lo he hecho así De muchos colores Pero Triana sí que lo ha hecho por Colorines Por rayitas Vamos a meter el de Triana La última vez Y vamos a esperar Igual, ¿vale? Ponemos el microondas ¡Un minuto! ¡Un minutito! Que es menos, ¿eh? Chicos, mirad, ¿eh? Esto es súper Súper pegajoso, ¿eh? Parecen telarañas Mira cómo baja la espuma No lo toquéis, chicos Cocho, 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 cocho No lo toquéis No, no, no lo toquéis, no La que no lo tienes que toquéis es tú Que eres la que tocas ¿Veis? Y ahora lo vamos a sacar igualmente Yo lo voy a sacar Yo lo voy a sacar, Triana Yo lo voy a sacar Eh, te grabó Perdona Mirad El pulpito de Triana Y vamos a esperar a que se enfríe Claro Esto se tiene que enfriar Sí, porque si no se queda A ver cómo está ¡Ostras! Mirad, es que esto Es que no se puede coger, ¿eh? Mirad qué chulo se ha quedado Hombre, claro, que hay que lavarlo Y está pegajoso, ¿eh? Mirad Parece de Halloween Un slime o algo de eso Un slime, sí Así que ahora, chicos Vamos a esperar a que se enfríe Y cuando se enfríe Pues ya Vemos qué pasa Dos mil años más tarde Bueno, chicos Vamos a soltar Estoy súper nerviosa De amor y de luz Les gusta Hola, curro Bueno, chicos Mirad qué chulo Mirad qué chula A ver Y es que se ha quedado Súper pegado Me queda pegado Y es que ahora Ah, se ha quedado pegado Mirad, chicos Vamos a ver si podemos sacar Está súper pegajoso O le puedes ir haciendo Se ha pegado Se puede sacar Ay, es que es una mejor idea Es que es una mejor idea Es que es una mejor idea Es que estamos explotando la burbuja Hacemos así y se sabe Es que esto, chicos Creo que no funciona Bueno Vamos al trabajo Mirad ¿No lo veis? Es imposible Ay, ya lo hacemos Espera Ay, cómo queda Miradlo, se fue fuerte Sí, tenés que ir haciendo así Mirad Tenés que ir Intentarlo haciendo así Está bueno, curro Intentar Intentarlo haciendo Explotando la burbujita Que yo lo estoy haciendo Y me está saliendo Bueno, mirad Aquí ha salido un poquito Pero a tiras, eh Mira Pero es que está Está súper pegajoso En plan que irás quito Un poquito, ¿vale? No digo que mucho Porque No puedes Ay, no sé Eso Bueno, chicos Esto es Reto Curro ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo lo sacáis? Esto No hacerlo tampoco Porque no nos sale nada, eh No nos sale ningún Y esto, chicos No hacerlo Porque Esto es Reto No superado Así que Muchos besitos Y os esperamos En el próximo reto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!